Oye, güiro acabando con la salsa Oye, mira que dilema se ha formado con la salsa Unos dicen que esté aquí, otros dicen que esté allá ¿Para qué estamos hablando si la salsa caballero? Todos la estamos gozando La tocan en todas partes y también la bailas tú Baila que baila mamá, goza que goza La tocaba la sonora, matancera Con Daniel y Celia Cruz La tocaba Chapo Tín Chapo Curí La bailó Ñaña Cere Con tiempo de Ñaña Cere, tú ves La cantó Roberto Paz Y también Benny More La suena Oscar de León Voy a cantar de un amigo que nunca me exige Y también el grupo Nietzsche Baila y Pachanguero Oye cómo va Rupero, Tito Puente así lo dice Que importa de donde sea La salsa se baila donde quiera Que tiene fiesta y mejor Que tiene fiesta y mejor La vuelo a mi forma, a mi manera Si la orquesta consta brava Flor bonita, flor de amor Con tremendo sabor La tocan en Panamá Colón y chorrillos Y la bailan en amor Orquesta a la luz La gozan en Puerto Rico En Miami, Nueva York Esto es para que no sea la salsa La salsa se baila Se baila